Gana con golpe de cabeza, bastante desprolijo en esta primera parte, por el pelotoso bárbaro, el Pato puso una pelota en el gol, va, canto, canto el primero, vamos a ver, mano a mano, mano a mano, le dio al arco, gol, 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 deja de Beruti, el goleador, que enorme, Fabián Carlos para darle con piernas horas de una pelota bárbara, sensacional del cuacua, Daniel Lamana, para que apareciera Fabián Carlos, casi de memoria, con esa pelota muy bien puesta, para que definiera Fabián Carlos, el goleador, más goleador que nunca, en el amanecer del partido, gana Gial, gana Gial, y al uno, monumental cero. No, la realidad es que Fabián Carlos estaba absolutamente solo, bien habilitado por el medio de juego, no había marca sobre eso. Continuamos.